Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, soy de la manía y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas, hoy un video muy especial, hoy te voy a hablar sobre Crypto.com y sobre su tarjeta Visa que tú puedes usar para gastar tus criptomonedas básicamente con eso puedes tú en cualquier parte del mundo, donde aceptan tarjetas de crédito, pagar con criptomonedas y muchas criptomonedas ahorita vamos a entrar al detalle y mira me ha llegado este paquete aquí vamos a ver qué hay ahí adentro, ok, un cartón en tu presencia, sí está duro pero lo vamos a lograr ok, del fundador una carta dirigido a mí, muy bien ahora miramos qué hay aquí, wow, muy bien aquí con mi nombre está muy bien empacada, es de aluminio, es verdaderamente de aluminio, aquí la ves, ok, ahora tengo una tarjeta Visa de débito y vamos a entrar ahorita, te voy a hablar un poco de esta tarjeta, esa tarjeta tú la puedes pedir aquí abajo te dejo un enlace donde puedes pedirla, te regalan, antes eran 50 dólares, creo que ahorita son 25 dólares no estoy seguro, puede ser que lo aumentaron, entre 25 y 50 dólares te regalan por obtener esta tarjeta por registrarte y cumplir con los requisitos y a mí también me regalan, entonces si tú aprovechas de este bono y aprovechas de esa tarjeta, ese servicio, también apoyas obviamente al canal y aseguras que yo puedo seguir aquí publicando gratuitamente mucho contenido ahora miramos, aquí tú puedes cargarlo con los cinco más concurrentes criptomonedas, no hay anual un pago que tú tienes que pagar para mantener la tarjeta, puedes también con dinero fiat cargarla y hasta 8% te devuelven, 8% cashback, pero hay obviamente diferentes diferentes tarjetas, vamos a ver ahorita creo que están mostrando aquí todas las tarjetas, ahora mira, yo me pedí la ruby, la ruby steel ¿este acero? ¿no es aluminio? bueno, yo pagué 400 dólares, pero ojo, no lo pagué yo simplemente compré monedas crypto.com y los metí al staking y para eso me dan esa tarjeta hay la más barata que es midnight blue que tengo entendido que te la dan gratis no pagas absolutamente nada, recibes un por ciento de cada compra que haces la ruby steel, tienes que hacer un staking de crypto.com de 400 dólares y te dan 2% hay la royal indigo y jade green, la verde y la azul, tienes que hacer staking de 4 mil dólares y te devuelven en cada compra 3%, tiene otros beneficios también la frosted rose gold, icy wine 40 mil, el 5% y la obsidian, bueno esta es para gente que tienen bastante, bastante, bastante dinero 400 mil dólares, staking 400 mil dólares en crypto.com, 8% en cada compra que haces pues imagínate si te compras un porsche por 200 mil dólares, pagando con la tarjeta te devuelven 16 mil dólares, nada mal en estas tarjetas te dan inclusive spotify, netflix, amazon prime, te dan expedia 10% airbnb 10% pone la más grande y aquí airport lounge access tienes en la próxima, tengo que pedirme la otra la más grande para tener en todos los airports acceso y aquí inclusive con un invitado si la tienes la frosted rose gold y la obsidian si si puedes intereses también te pagan en las más grandes pues pero creo que 40 mil y 400 mil es algo elevado exclusivo si un welcome pack un paquete de bienvenida wow y private jet partnership si si tienes 400 mil para hacer un staking en una criptomoneda también necesitas un jet privado ahora puedes tú retirar por mes hasta mil mil 800 400 o 200 dólares totalmente gratis y pues bueno aquí ellos tienen un OTC desk donde tú puedes comprar criptomonedas fuera de los exchange heritage service es decir cuando tú te mueres ellos tienen allá un mecanismo que tú puedes decir antes si todas las más criptomonedas ingresan o entregan a mis herederos entonces algunos servicios que ellos ofrecen también o que aquí nada más tienes que descargarte la aplicación todo eso funciona a través de una aplicación en tu celular aquí por computadora no puedes hacer absolutamente nada pero tú sabes que no sería cripto avances si no te estuviera enseñando todo eso aquí entonces ahora voy a tomar aquí mi celular y bueno voy a enseñarte exactamente cómo estamos haciendo eso bueno aquí estás viendo ya la aplicación la voy a abrir ya antes de tener la tarjeta yo deposité en bitcoin mil 176 dólares doy clic aquí y me pregunta quieres activar tu tarjeta pues sí claro te doy clic aquí y enter de si viví voy a poner aquí el número mi tarjeta está activada ok ahorita voy a continuar ahorita la tengo que cargar si yo quiero ahora pagar algo entonces tengo que dar clic aquí en top up y tengo que poner la cantidad que yo quiero cargar puede elegir entre euros entre british pounds porque crypto.com está registrado en inglaterra doy clic aquí y ya puedo yo con eterno un grupo light coin y usd erc 20 great british pound true australian dollar paxos y también con true usdt cargar en este menú obviamente me enseña todo también corto punto com es una exchange donde yo puedo intercambiar una moneda con la otra puedo aquí obtener información me mandan constantemente mensajes la verdad es un servicio muy recomendable especialmente para gente que están apenas empezando aquí puedo yo ponerme alertas por ejemplo puede decir si bitcoin baja por debajo de 45 mil dólares avísame quiero comprar sí o cuando éterium sube por encima de no sé qué cosa quiero vender avísame sí y aquí me dice los precios han subido tres por ciento cinco por ciento cuatro por ciento me llega como una notificación push y entonces yo puedo vender o comprar sí entonces es un servicio bastante completo también puedes hacer aquí trading te das clic en trade en buy y aquí ves todas las criptomonedas que tú puedes comprar y lo bonito es que tú puedes depositar con tu tarjeta de débito dinero en crypto.com y puedes entonces a través de esta aplicación también comprar criptomoneda negociarlo comprar vender es bastante completo y también si tú quieres aquí depositar te da tu billetera si tienes ya tu criptomonedas y también puedes obviamente hacer el withdraw el retiro entonces muy completo este sistema aquí el menú donde puedes ver varias opciones de configuración entonces si muy buena funcionalidad me gusta mucho esta aplicación crypto.com aquí abajo en cuentas tú los enlaces regístrate y recibes entre 25 y 50 dólares yo también los recibo y si tienes alguna pregunta respecto al crypto.com también tienen un buen buen soporte o simplemente me dejas un mensaje aquí muchas gracias por ver este vídeo acuérdate que tenemos aquí un sorteo todos los días 50 dólares en bitcoin puedes tú obtener en el sorteo aquí abajo en cuentas enlaces para participar tienes que tener una cuenta en buy bit también en cuentas enlace tarda 30 segundos de registrarse y si tú tienes algo algo que tú quieres saber algún proyecto que tú ves interesante o algún servicio que tú quieres que yo voy a analizar déjamelo en los comentarios y lo voy a hacer con muchísimo gusto muchas gracias nos vemos en uno de mis próximos videos chau